La transición hacia los buses eléctricos es importante por tres razones. La primera tiene que ver con la contaminación local de Santiago. Una segunda razón que tiene que ver con el compromiso de Chile de reducir los gases de efecto invernadero. La tercera razón tiene más que ver con mejorar la calidad de servicio. El número de vehículos que están en Bangalore ha aumentado tremendamente. Una de las principales preocupaciones ha sido la calidad de aire. En vez de mover de un fuel a otro, o de una tecnología a un poco mejor, queremos tomar este gran paso y movemos a una solución más sustentable, que es también el futuro del sector de la movilidad. Es importante que los buseses corten las almohadas de las almohadas de las almohadas de Londres. Aproximadamente 10,000 personas a año están muriendo. Nosotros tenemos que jugar nuestra parte en asegurarse de que las almohadas de las almohadas. La energía de la movilidad tiene que ver el mínimo de un euro 6 emision standard. Estoy muy orgulloso de que esta garage fue la primera en Europa a irse de forma de electricidad. Hemos picked up several awards this year para nuestra innovación. Switching to new technologies can require a large investment, particularly at the start, y el proceso de transición puede ser difícil de manejar. As electric bus fleets for public transport become more widespread, new business models and technological advancements are helping overcome remaining barriers. Quizás lo más importante de esta transición es la desconfianza que tienen los propios operadores en esta nueva tecnología. Los buses eléctricos tienen un costo de inversión que es más alto que un bus tradicional. So the plan is not to outright purchase these buses, but to go in for some kind of a hiring model where we pay on a gross cost basis, total cost of ownership would come down. So it's a very sustainable solution. Any city in the world can go to electric bus technology or cleaner vehicles. Do your planning, understand what it is, what you need and what you're looking for, plan, speak with the manufacturers, speak with the power suppliers, and then you can understand what it is you require. Cities continue to innovate to overcome the barriers they face in pursuing their sustainability goals. The Financing Sustainable Cities Initiative is a partnership between the WRI Ross Centre for Sustainable Cities and C40 Cities Climate Leadership Group, funded by the City Foundation. Together, we are helping cities across the globe scale up investments and develop innovative business models that can accelerate the implementation of sustainable urban solutions, like electric buses. Join us as we build better cities and brighter futures.